Sur celebró el lunes en Asunción una cumbre marcada por la ausencia del presidente argentino Javier Milei, quien había anunciado que faltaría la cita tras intercambiar vilipendios con su homólogo brasileño Luis Inacio Lula da Silva. Los mandatarios presentes, el brasileño Lula, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el boliviano Luis Arce y el anfitrión Santiago Peña, lamentaron la falta de integración del bloque regional y una tendencia a haberse menoscabado por diferencias ideológicas. Y el uruguayo Lacalle Pou le reclamó a Milei su ausencia en la cumbre. No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos. La participación de Arce tiene lugar días después de haber sofocado lo que calificó como un intento de golpe de Estado en La Paz, episodio al cual se refirió Lula da Silva. La reacción unánime al 26 de junio en Bolivia y al 8 de enero en Brasil demuestra que no hay atajos para la democracia en la región, pero debemos permanecer vigilantes. Los falsos demócratas intentan socavar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses reaccionarios. El bloque regional se encuentra en un momento difícil con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea estancado que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas y una negociación con China llena de obstáculos debido a que Paraguay carece de relaciones con el país asiático porque reconoce a Taiwán como la República de China, algo que Pekín no tolera. Uruguay reclama este tratado con China y buscará impulsar el acuerdo el próximo semestre, cuando asumirá la presidencia semestral del grupo.